Hola, muy buenas y a las Quesada, aquí estamos en la serie incondicional capítulo 3, capítulo 3, no, capítulo 4, estamos con Manhattan, Angie y Koiser, ¿cómo estáis? Bueno pues, y bueno, y está como extra, pero está ahí a la cola, señor Juan Cuesta, estoy en la cola a ver si busca hueco, bueno pues, Manhattan, Campoyermo aquí esperando muy bien, venga vamos, vamos al lío. Que ya subo de nivel, mira aquí, ah este es el Eritia que tú decías, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Yo voy por el rey de ejeletos ahora. ¿Quién ha subido de nivel? ¿No será Angie, no? No. Vale, vale. Angie todavía no. Tú sí, tú sí. Saco por ti, ¿eh? ¿Eh? Yo eres 10, yo eres 10. Eh, yo soy 10, me voy a poner... A ver, un momento de la docencia de movimiento, este. Pero no te sacaba medio nivel, mentiroso. Es que ya tiene ahora medio nivel, te lo juro. Pero lo sacas tú. ¿Qué dices? Claro, tú tienes medio nivel más que yo. No engañe aquí a la gente. Yo soy 9, tú eres 10. Ay, mamá. Hostia, ¿es verdad, no? ¡Es verdad! Estás muy mal, ¿eh? Estoy fatal de la cabeza y de todo. No, eso es porque me he puesto el anillo que me da más puntos de experiencia. Ahora. O sea, pero tú antes me llevabas un nivel más o algo así. Bueno, bueno. Esos árboles nunca me han caído bien. No, esos árboles con el veneno ese que suelta, me encantan. Sobre todo en nivel averno en PM7 o 8. O 10. Son uno de pesadillas. Oye, ¿le ponemos PM10 al este? No, ¿no? Eh, no. No, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa? 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 Tengo miedo a morir. Ah, va, mira, mira quién está ahí, eh. No, no, carcel de rojo, carcel de rojo. Oye, pero espérate, vamos a por los cinco nefales. ¿Qué líos, puta? Sí, hostia. Va a tirar la llave, va a tirar la llave. Vaya este, Elito. Vaya tela. Ah, mira Angie, para que sepa, este es el que... Sí. El que da la llave de... Sí, sí. Bueno, aquí hay una ilusión. Uy, 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 explosión, explosión. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no vayas tú. Mandoble. A ver, ¿qué objetivos tengo por aquí? Mira, mira, esto es para el médico, brujo. No sé si te sirve. Bueno, bueno, bueno. Mira ahí el señor Manhattan ahí dando caña, eh. Tres. Va, aquí hay una trampa. Cuidado. Uy, 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 los toros, los toros. Los miuras. Cuidado, cuidado, cuidado. Me encantan los miuras. Ay, 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 torito. Ay, torito guapo. Te ha dado el lío, eh. Te ha quitado la mitad de la vida, tío. Eso está bien. Imagínate si me hubiese caído ese golpe en PM10. Oye, y tú, Koisir, tú que... Me da la trampa. ¿Cómo? ¡Toma! ¿Qué nivel... O sea, que... ¿Tu personaje es más alto o de qué nivel es? Eh... Creo como... ¿En América? Sí. No me recuerdo bien, te voy a ser sincero, ¿no? ¿No te acuerdas? Bueno, nivel 60 sí, ¿no? Creo que... Mi santera es más alta que el monje, claro. Pero el PM no te acuerdas, ¿no? Depende. Depende. Digo, el PM... Mi santera aguanta hasta... PM6, nada más. ¿El nivel Averno? Sí. Es verdad que en América está la subasta rota. Ni idea. Por lo que utilizaron un bug de... El día que sacaron el parche, 108. Y dice que se rompieron todos los precios. ¿Sí? Sí. Y la gente comprando ya saco, ¿no? ¿Qué? Pero la gente tenía mil billones. ¡Hostias! Y vendía las cosas súper baratas. ¡Qué bueno! El bug de la gema o algo de eso. Un bug de no sé cómo... Ah, que se duplicaba el oro. Que tú ponías, a lo mejor, tú ponías un objeto a vender a mil millones. Lo ponías, cerrabas el juego, volvías a entrar. Y cancelabas la subasta y te daba el ítem y te daba el oro. No me jodas. Una locura, sí. Banearon a toda esa gente, pero en ese tiempo se... Se vendió un bug de... Se cambió loco la subasta. Claro. Con los precios. Porque se duplicaron tantas cosas. Ya ve, imagínate, tío. ¿Sabes? Qué guapo, ¿no? Aquí no pasa eso, ¿no? Bueno, yo no tengo suerte en las subatas. En las subasas, digo. Oye, ¿aquí qué tenemos que buscar? Ah, la guarida. Esta está por aquí abajo. Mira, está aquí, está aquí. Ah, hay un árbol, un árbol. A talarlo. Aquí contra Greenpeace. 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 Trampa, trampa, trampa. Guau. Hermoso, hermoso. No ve Angie. Pero bueno. Es nivel 10. Es nivel 10. Es que antes hubo una confusión. Es que confundiste tú solo. Entonces yo voy primero. Voy primero. Pero desde siempre. Mira, ¿esos quiénes son? Al amarillo, al amarillo. Ahí los quemo, ahí los quemo. ¿Otra subida de nivel? Claro. Manhattan me está llevando por delantero. Manhattan es un avispao, ¿sabes? Todo lo que se puede. Oye, ¿te has quedado con Rey o algo hoy, no? No sé, él llegará a las 3 de la tarde hora mexicana sobre las 9 de la noche. Ah, joder, qué tarde. O sea, tarde para mí, claro. Hoy estaré yo solo dándole, haciendo cosillas en el cerco. ¿Sí? Sí. Bueno, pues si quieres, luego cuando termines, si quieres, nos ponemos ahí a ayudar, te ayudo un poco, ¿no? Como veas. Vale. Lleva el fragmento... Ah, oye, ¿qué hacemos? Vamos a salirnos de aquí, tío. Sí, va, sí, va. Vamos a To The City. Venga, sí, tal igual, Pascual, venga, vale. Oye, oye, ir a la taberna. A la habitación de Elía. No, ve, pero qué listo soy. Es que aprendo del que está de extra, tío. Es que aprendo de ti, tío. Oye, espérate, ahora a ver si el herrero tiene más libros, a ver, un segundo. Ah, no, no, el herrero no, a ver el Caín, a ver si por si acaso el Caín tiene. ¿El Caín cuánto...? No, el Caín no tiene nada, no. Ya solo te aparecen en la ciudad que entra al principio de la misión, en la taberna de eso. En la segunda habitación. Ah, una vez, entonces solamente, ¿no? ¿O qué? Ahí te van saliendo varias veces libros, hasta que completes el acto. Hay un toro abajo. Hay un torito. ¡Torito! Cuidado, 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 cuidado. Ahí los quemo, ahí los quemo. Va, tío, ¿la has quemado escudos de lágrima? Oye, ¿y esto? Uy, 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 qué bien, qué bien. No, yo ya, desde que morí aquel día, yo ya me pongo escudos, ¿eh? Chicos, chicos, chicos. Abajo, élite. Vamos, vamos, vamos. Toros élites, cuidado. Pero encima es un torito élite. No, son tres. Mira que bien, mira que bien. Vale, 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 vale. Carcelero, carcelero. Ceguerita. Eso me da miedo. Vale, uno ha muerto ya. Van dos y tres. Van dos y tres, muy bien. Cinturón del guerrero vampírico del león. Muy bien. A ver. Arco vampírico y brillante. Ah, para el bárbaro. No, ninguno aquí, ¿no? No, este bárbaro no sirve. Ve al templo sumergido. Y ahora después habrá que ir a por las dos esferas, ¿no? Bueno, pues grabaré hasta que consigamos las dos esferas. Mira, por ahí me he quedado ya ahora. No, las dos esferas y el templo es cortito también, ¿no? Sí, creo que la parte del templo es cortita. O sea, que también la grabé también. Hay un diario acá. ¿Dónde? Acá, 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 donde estoy yo. Va, yo es que... De verdad, ¿eh? Yo es que no... Los libros no los veo, tío. ¡Del canalla! Venga, venga, que yo mismo subo a nivel 11, ¿eh? Venga, hombre. Dale ahí, hombre. Yo estoy a la mitad para hacerme. Venga, Manhattan, que te sigue el IA, ¿eh? Hombre, sigue al líder. Ya, yo quemo a estos. Mandolero, mandolero, mandolero. ¿Por qué mi vida? No entiendo cómo pueden atacar humanos. ¡Anillo presto! Un anillo. Diré, dámelo. ¡No! Que se vende muy bien en la suasta, tío. Cuando me sobren las cosas, ya os daré cosas. Tu perro. A ver, a ver el anillo, que quiero verlo. ¡Uy, uy, 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 uy! Más 3% de velocidad de ataque. Pero bueno, pero bueno. Me lo pongo ya. ¿Tienes una suerte? ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, que peto más bueno, ¿no? Vamos, mira, a ver si este peto mejora a alguien, ¿eh? ¿Casa demonios? Es que lo pide todo, ¿eh? Venga, canalla, abre la puerta, hombre. Oye, una pregunta. Yo he visto, tengo un youtuber que sigo, que hace videolog, que cuenta las cosas. Es un tío muy directo, ha hablado todas las cosas sinceras y cosas así. A lo mejor más harta tú lo conoces, creo. Tú me hablaste una vez de él, creo. El caso es que ha subido un vídeo, dice, lo que gana un youtuber, no sé qué. ¿Sabes quién es, no? Vale, ese tío dice, yo no sé si me pueden meter un strike por haber subido este vídeo. Sí, sí, por eso le metieron un strike por el título del vídeo, ¿sabes? No, por el de GTA, ¿no? Sí, sí, pero por el título, porque tú ves el contenido y no enseña nada del GTA. Claro, pero... Claro, eso sí. Pero yo me refiero que, dice, a lo mejor me meten un strike por haber subido un vídeo de cuánto gana un youtuber. Eso no es así, ¿no? No. Ah, lo que pasa es que está re sabía ello, ¿no? Se ve que está, ¿no? Él habla mucho de las mentiras de YouTube y... Oye, dice que Willyrex usa bot. Usa bot en Twitter. En Twitter, después que José Mico también. Sí, ahí lo casó, pero de largo. Después el... ¿Cómo se llama este? Luthugames, que se llama no sé qué. ¿Has vendido? Me pidió un esfero. Aquí abajo, sí. ¿Has vendido vara astuta de Los Ángeles, tío? Pero qué crack soy, o sea. A vender, a vender. La persona es de moda, que todos usen bots. Qué fuerte, ¿no? Pero es que me parece increíble, ¿eh? Que usen bots y que no tenga ninguna repercusión, ¿eh? Porque a ellos les da dinero. A YouTube les sigue dando dinero, así que... Ya, pero... Bueno, en Twitter... A ver, que use bots en Twitter o lo que sea, eso vale. Pero que... Que no sé, tío, que... Que los usen... En el YouTube, tío. Eso debería estar penalizado o algo, tío. Eso es trampa. Ya, yo supongo que cuando los trinquen los... Algo les pasará aún. No sé, tío. Es que... No sé, tío. Yo estoy un poco... Mosca con eso, tío. Vale. Te matas. Te matas, no, ¿no? No, no. Ah, coño, digo yo, hostia. Va, llevo un anillo más 5 puntos de experiencia... Y otro anillo más 6 puntos de experiencia. Me he pido con Angie, tío. Que yo no te he hecho nada. Ya ves. Incluso fue una confusión... Qué mala persona, eh. Incluso fue una confusión mía, o sea que imagínate, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, soy lo peor. Se nota, se nota. Nido de peste. ¿Dónde está, tío? El otro... Tenía que esa parquí, ¿no? Sí, más abajo todavía. Oye, me tengo que poner una habilidad, creo, ¿no? Ah, pero no es nueva, o sea, ¿qué pasa? Bueno, sí, venga, me voy a poner. Eh... Vuelo dragón, no... Onda con moción, nada pasa. Ponte vuelo dragón, tío, y nos farmeas. ¿Qué? Ponte vuelo dragón y nos ruseas aquí. ¿Me lo pongo, o qué? Va, oye, que tengo una regeneración de espíritu ahí en el casco, ¿eh? Poquito a poco, tío. Va, aquí tiene que haber otro élite, ¿eh? A ver si lo encontramos y... Cogemos... XP. Hay muchos felicitas. XP, XP. ¿En qué nivel vais, ya? Yo soy... 11. Angie, 10... Ahí estamos. Ahí estamos. El 11 ya lo he repillado. Es que tú eres... ¿Ves? Es que eres un enganchado cogiendo libros, tío. Estoy ya casi en el 11. Buah, tío. O sea... Krista de los Ancestros. El Médico Brujo es la caña, tío. Ah, tú llevas con el Médico Brujo, ¿no? Sí. Te veo envidia al canal. Se ve que sí, ¿eh? Ya te lo devuelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Arriba, arriba. 11. Anda, ¿eh? Te quejarás. No, no, no. Para que luego te quejes. ¿Cuánto me he quejado yo? Es verdad, coño, nunca. Yo que soy muy por culero, coño. A ver, ¿aquí esto qué es? Ah, yo lo cojo todo y luego ya lo miro. Pero a ver, ¿quieres morir? Es que, vamos a ver, no me dejan pasar, ¿eh? No se regalen, no se regalen. ¿No se regalen, tío? Que no nos separemos mucho, supongo. O sea, que no se expongas mucho. Sí, de verdad, ¿eh? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 12 y 20 ya. ¡Uh! Ajá. ¡Uh, uh, uh! Uy, acá son las 5 y 18 de la mañana. ¡Wow! Va, me están hablando por el WhatsApp. Voy a tener que mirarlo un segundo, ¿eh? Un segundo, dame un segundo. Vale. Koiser, mira esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Mahatan. Mahatan. Dime. Quieto, quieto, quieto. A ver si te sirve. Más, sí, sí, que me sirve. Anda, ¿eh? Mahatan está triunfando, tío. Vale, vale. ¿Cómo vais? Vamos al... Ah, bueno, tiramos de piedra, ¿vale? Sí, sí. Tenemos que ir a... Por esos fantasmitos. Venga. Ya, pasamos por el medio del mapa. Bueno, tío, que me dejan, tío. Vale, vale, ya está. ¡Ay, ay, ay! Ah, nivel 10. GZ, GZ. No hay nada que me mejora aquí, tío. Esto sí me mejora aquí, tío. Joder, ¿tengo en total? ¿Cuánto tengo de experiencia por muerte? Vamos allí, vamos. Vamos. Estaba quieto poniéndome un nuevo skill. Bueno, salió un montón. Venga, os espero aquí, ¿vale? ¿Os queda mucho que estáis...? Vale, vale, estáis cerca ya. No, no falta nada ya. Vale, yo voy adelantando un poquito. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Al Hatter, no? Va, tío. Por hacer la gracia me van a matar. No voy a solos, sí. Venga, pues... Que acabamos con esto ya y terminamos, ¿vale? Vale, vale. Y a ver si otro día tengo... Mahata, ¿tú te animarías con lo del... Lo anillo infernal, no, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Vale. A ver si mañana, ¿vale? Se puso en su modo de adiós. Sí, ha visto, se ha puesto ahí en plan berraco. Pues a ver si nos ponemos... A ver si sacamos otro... ¡Eh! ¡Explosiones! Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado que lo flipas. Sí, 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 no me encarcaté, no me encarcaté. Ah, qué miedo. Que sacamos un... A ver si sacamos algunos órganos, tío. Que... Me saqué un anillo... Me quedo a morir. Pero no es... Me mejora un poco el daño, pero me baja un poco la vida, ¿sabes? Y como que no tengo tanta vida como para bajarla. ¿Sabes? Y a ver si consigo otro más mejorcillo, tío. Que no creo que sea muy difícil, porque... Tengo unos anillos tan malos, tío. Va, yo creo que subo el nivel, ¿eh? Mira, mira, va a ser un buen final de vídeo, tío. Mira, mira, vamos, vamos, vamos. ¡Uaaa! ¡Chaval! ¡Sí! Ya, 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 ya. Ah, mire, me han dado mi ola de luz, tío. Va, pues me la pongo ya, ¿eh? O sea, la habilidad... Está más clara que graua. Venga, pues tiramos de piedra, ¿no? Vamos, volvemos a la acción. Volvemos. Voy a vender una poca de cosas. A ver, creo que tengo aquí... Ah, tengo aquí para guardar, tío. Voy a guardar... Los anillitos... Esto por aquí... Esto por aquí... Muy bien. Es que yo todos los objetos azules los vendo, ¿sabes? Es normal que lo hagas. Yo sé que es un poco rastrerío, pero... Para ir sacando pasta para el... Para este personaje, tío. ¿Hay nuevo libro? Sí, voy. Sí, 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 hay. ¿Y el del herrero no, no? A ver... No, ya no, ya. No, ese está abierto. ¿Dónde tú vas? Yo vengo. Vale, ya está. Buah, tío. Muy bien. Da, luego voy a echar una... Una ojea ya... A ver si hay algún objeto bueno. Oye, ¿qué nivel? Hasta el nivel 15 no... Es que lo fundamental... Ajá, tan sirve... Fíjate si te sirve esto. ¿Cómo lo coge rápido, eh? Demasiado rápido. Bueno, pues nada. Hasta aquí este pedazo de vídeo. Ya cuarto capítulo. Ya el siguiente vídeo nos... Lo grabaremos con otra gente, supongo, diferente. No sé. O si no, los mismos. Me da igual. Bueno, pues nada. Ya espero que les haya gustado. Ya sabéis. Like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Saluda, gente. Hasta luego. Saluda. Hasta luego.